Queríamos comprobar si verdaderamente los usuarios prepago le tienen miedo a usar internet en el celular. Prueba número 2, el mono. ¡Internet! Nah, definitivamente no le tienen miedo. Los prepagos Movistar ya no le tenemos miedo a usar internet desde el celular, porque ahora cuesta solo un sol por día. Y no estamos hablando de una promoción. De ahora en adelante, esta es la tarifa. Disfruta de Facebook, WhatsApp, correo o lo que quieras y con el total control sobre tu saldo. Siempre tienes más con... ¡Tu prepago Movistar!